...pequeño o solo, miraba el cielo, las estrellas. Me preguntaba si había vida ahí arriba. Resulta que miraba en la dirección equivocada. Cuando la vida alienígena llegó a nuestro mundo fue a través de las profundidades del océano pacífico. Una fisura entre dos placas tectónicas. Un portal entre dimensiones. Un abismo. Tenía 15 años cuando el primer caillú apareció en San Francisco. ¡No, no, 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 no. Para cuando los tanques, los misiles y los jets lo derribaron seis días y 56 kilómetros después, tres ciudades quedaron en ruinas. Y se perdieron decenas de miles de vidas. Lloramos a los muertos. Se conmemoró el ataque. Y continuamos. Entonces, solo seis meses después, hubo un segundo ataque en manía. El componente ácido de la sangre del caillú genera un fenómeno tóxico llamado azul caillú. El tercero ocurrió en cabo. Y luego el cuarto. Entonces nos dimos cuenta de que no se detendrían. Solo era el comienzo. Necesitábamos una nueva arma. El mundo se unió, combinó sus recursos e hizo a un lado toda rivalidad, pensando en el bien común. Para combatir monstruos, creamos nuestros propios monstruos. Entonces nació el programa Jaker. Al principio hubo obstáculos. La interfaz neuronal del Jaker era demasiado para un solo piloto. Se implementó un sistema de dos piloto.